¡Bravo! Hernán, querido, ¿cómo te va? Te tuviste que morfar todo el debate de Ximena Varón. Sí, y con mucha sorpresa, me preguntaba mientras escuchaba, ¿y por qué les importa eso? Me preguntaba yo, porque desde acá, desde este lado del charco, a ustedes se los ve mucho más interesantes de lo que ustedes mismos creen. Entonces digo, ¿por qué les interesa Ximena Varón o los Montaner? Digo, si son problemas nuestros, problemas burdos, superficiales y absurdos. Pero bueno, al mismo tiempo entiendo que la expansión de lo malo nuestro también llega a las orillas de ustedes. Igual, Hernán, también te quiero decir que, a ver, estuvo en juego y en el tapete el tema de los trastornos alimenticios. Estuvimos charlando con una profesional y, bueno, Ximena Varón, de alguna manera es referente de muchos jóvenes. Hoy hablábamos que tiene más de 5 millones de seguidores. ¡Che, Hernán! Igual lo decía Luis un poco para chicanear. No, está bien, me di cuenta. Para ver si morríamos. Pará, estás tomando mate amargo, me imagino, sí. Sí, señor. Amargo. ¿Yerba de allá? Porque estoy charlando con ustedes, ¿eh? Estoy charlando con un medio de Paraguay y estaría tomando mate frío. ¡Escuchá, Hernán! Bueno, a ver, vayamos por parte, porque vos tenés una historia de vida increíble que generó un libro. Y alguna cosa más. Y alguna cosa más. Pero, vayamos a La Uruguaya. Quiero arrancar por La Uruguaya. Esta película que vos sos el escritor, el editor, el gestor de todo esto, cuyo casting fue muy particular. Hablame un poco de qué es La Uruguaya. Bueno, de La Uruguaya soy un montón de cosas menos El Escritor. Bien. La novela es de Pedro Mayral, que es un escritor argentino que está viviendo en Montevideo ahora mismo. Yo leí su novela en el año 2017 y me pareció maravillosa. La recomiendo muchísimo. Es una novela muy corta, muy fácil de leer, sobre un escritor argentino que viaja a Montevideo a buscar dólares, en la época en donde estaba el cepo en la Argentina. Y no solamente viaja a eso, sino que además tiene una jovencísima amante uruguaya. Amado. Y entonces también quiere verla. En ese periplo de un día, porque todo transcurre en 24 horas, le pasan a este personaje las cosas más espantosas que le pueden pasar. Y es una gran novela. Inmediatamente cuando la terminé de leer supe que sería una gran película. Y después tuve la suerte de comprar los derechos para la película. Y una vez comprado los derechos, le propuse a los lectores de la revista Orsai, si no querían participar como productores asociados. Participar financieramente de la película. Y muy rápidamente conseguimos el presupuesto de 600 mil dólares para rodarla. Y estos 2 mil productores asociados, que muchos son uruguayos, otros tantos son argentinos y también hay de otras partes del mundo, de 15 países, no solamente ponen dinero para recibir dividendos, sino que también participan activamente en la logística de la película y toman decisiones, como por ejemplo el casting que hicimos el mes pasado y que terminó el 17 de julio postulando al protagonista masculino, un actor argentino, y a la protagonista femenina, una actriz uruguaya que se llama Fiorella Botaiolo, que fue la dupla de este actor argentino, Sebastián Arseno, con la uruguaya. Tuvo la cantidad de votos suficientes para consagrarlos como los protagónicos del film, que se empieza a rodar en octubre en Montevideo y en Buenos Aires. Bien, en Montevideo y en Buenos Aires, clarísimo, pero contá porque hay gente que no lo sabe, pero vos hablaste de votos para la elección de los personajes, porque se hizo un casting muy particular. Un casting muy sui generis, es verdad. Abierto, casting abierto, podían participar tanto actores desconocidos como consagrados, y después los 2.000 productores asociados que pusieron dinero para la película fueron los encargados mediante una aplicación telefónica parecida a la del Congreso de los Diputados cuando se votan leyes. Tenían 45 minutos para votar, había que generar quórum con el 51% de los participantes conectados en ese momento, se consiguió muy rápidamente, y en menos de una hora y media, de las nueve parejas que había postuladas al final de la tercera ronda de votaciones, 2.000 productores asociados eligieron a los protagónicos de una película de cine por primera vez en la historia del cine, porque nunca había pasado que tantas personas utilizaran medios tecnológicos en tantos países del mundo para elegir a los participantes de un casting que tenía más de 740 postulantes. Ahí está Fiorella. Ahí está en pantalla en este momento Fiorella Botaioli. Bien. Hernán, te llamó... Y ahí está el Sebastián. El protagonista. Sebastián Arseno, el protagonista. Sí, si no querés dar nombres no importa, aunque se hicieron públicos porque fue público, pero ¿te llamó la atención algún consagrado o consagrada que haya castineado? Sí, claro, pero no es por no dar nombres, sino porque era todo absolutamente público y a la vista. Juan Gil Navarro estuvo, Esteban Menis estuvo también, Nicolás Paul se estuvo también. No tanto o no tan así con las protagonistas femeninas, porque una de las cosas que tuvimos en claro desde el principio es que la protagonista femenina de una novela llamada La Uruguaya no podía ser argentina. Claro. O sea, tenía que ser sí o sí una actriz uruguaya. Entonces, era una condición sine qua non ser uruguaya. Y para nosotros, de este lado del charco, casi que no hay actrices uruguayas de 25 años famosas o muy conocidas. Para nosotros los argentinos, seguramente para ustedes sí. Entonces, las casi 300 que se postularon al papel femenino, nosotros en algún caso sabíamos que había alguna conocida en Uruguay porque los productores uruguayos lo decían, no porque nosotros lo supiéramos. Realmente elegimos a la que nos pareció la más idónea para el personaje y del mismo modo lo hicimos con el protagónico masculino. No pesó, en ningún caso, la fama de nadie, sino que sean artífices perfectos del personaje que tenían que componer y elegimos realmente a los dos mejor. Claro. Hernán, no nos queda demasiado tiempo. Tendría como seis o siete preguntas para hacerte. ¿Cuándo vuelve Orsay en papel? Todo ese tipo de cosas. La semana que viene. Te contesté la primera. Mandame la mía. La segunda que es para otro debate es si realmente en el arte se pueden tomar decisiones democráticamente entre miles de personas. Sí se puede. Tercera. Bien, contestada. No, y la tercera es, no quiero perder la oportunidad de pedirte, por favor, que cuentes de nuevo, para el que conoce la historia, ya la conoce y el que no, que la conozca por lo menos a nivel de unos párrafos, del mejor infarto de tu vida, de ese infarto afortunado que tuviste acá en Montevideo, del cual te salvó Artigas y todo lo que pasó después. Así es, es una brevísima crónica de eso, porque también sé que hay, más allá de estar escrita esa historia, también hay proyectos de hacerla en audiovisual, si no me equivoco. Lo más rápido que puedo contarlo sería así. Fui a la casa de una persona que tenía un problema renal crónico y yo no lo sabía. Me infarté en la casa de esa persona. Esa persona me ayudó muchísimo. Mandé una reseña a Airbnb diciendo que me había ayudado muchísimo la persona que me alquilaba la casa. El dueño de Airbnb se quiso cerciorar visitando la casa de esta persona, que es Javier Artigas. Se hicieron amigos. El dueño de Airbnb le preguntó cómo estaba. Le dijo, estoy mal, tengo este problema, estoy creando una aplicación. Al dueño de Airbnb le gustó la aplicación. Y finalmente Javier Artigas se asoció con Airbnb y sus problemas económicos e incluso de salud, porque después fue trasplantado, fueron solucionados gracias a que hizo el bien sin mirar a quién. Esa es la forma más rápida de contarlo. La estructura de la discuentro. La sinopsis. La sinopsis. Hay un proyecto de cine que está en marcha. Disney compró los derechos de la película, así que seguramente muy pronto mucha gente conocerá la versión más de 90 minutos. Ahí va, ahí va. Qué divino. Hernán, tengo que despedirme. Lástima. Pero es una lástima. Escuchá, vienen para acá en septiembre y octubre a rodar la uruguaya y calculamos que la podremos ver para cuándo, el año que viene. El 28 de diciembre a las 19 horas. Ahí va, perfecto. Yo quiero tener notas siempre con gente como esta. Seguro. Todo. Seguro. Y yo le he hecho 600 preguntas, le contestó las 600 preguntas. Concretísimo. Hernán, un placer, viejo. De verdad, te mando un abrazo. Igualmente para mí. Los extraño mucho. Tengo muchas ganas de estar hace ya más de un año que no estoy en Montevideo. Después de estarlo mensualmente todo el tiempo, porque iba a leer cuentos todos los meses. Así que estoy con muchas, pero muchas ganas de que rápidamente se abran otra vez las fronteras y poder estar ahí contestándoles preguntas rápidas, pero de manera presencial. Dale, dale. Buenísimo. El aplauso grande para Hernán Casiari. Señores, un placer hablar con él siempre.